hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 13 del campeonato itau 2024 la universidad de chile recibirá a la universidad católica ambos equipos vienen muy motivados tras superar a sus rivales en la pasada jornada el romántico viajero vienen de vencer 3 a 1 frente a unión la cadera en condición de visitante y con este resultado el líder del torneo con 28 unidades mientras los cruzados vienen de ganar 3 a 2 anton y kings se ubica en la posición número 5 con 21 puntos en su más reciente enfrentamiento se llevó la victoria a la universidad de chile en un amistoso por 1 a 3 este partido se desarrollará en el estadio nacional julio martínez este sábado 18 de mayo a las 5 y 30 de la tarde hora local sebastián villa tiene nuevo equipo según confirmó el periodista argentino césar luis merlo villa será nuevo jugador de ludogores del fútbol búlgaro equipo que de manera consecutiva ha sido campeón en los últimos 13 años en el cual quedaron encantados con el delantero colombiano por lo que decidieron adquirir sus derechos deportivos con esta noticia el futbolista tendrá una nueva experiencia en un club internacional cabe resaltar que el club jugará la fase previa de la próxima edición de la wefa champions league y por último y no menos importante este será el cuarto equipo en la carrera de sebastián villa ya que pasó por deportes tolima boca juniors y ver oe si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo